Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno. No, no hay como muchos, pero bueno, entonces les comento. La actividad a entregar el próximo fin de semana está en la plataforma, la pueden entregar hasta el domingo a las 11 y 59. Importante, muchachos, que esa actividad es un glosario. Si ustedes se han dado cuenta, es uno de unos términos que aparecen ahí publicados, a los cuales le tienen que buscar la definición. Deben colocar de dónde extrajeron la definición, deben explicar en qué, o sea, qué es lo que usted entiende de esa definición y aparte dar un ejemplo. Pero no me vayan a salir como me han salido en otros momentos en donde me dan unas definiciones, unas explicaciones totalmente cortas y me colocan un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que ustedes están explicando. Eso debe ser muy congruente, debe ser totalmente consecuente esa explicación con el ejemplo. No escatimen en describir muy claramente esa explicación de esa definición. Eso a mí no me afecta leer un buen contenido, pero por favor, no sean tacaños con esas explicaciones. Es básicamente lo que les quiero decir, porque esta actividad aparentemente se ve que es muy sencilla, pero hay personas que no la prueban y no la prueban porque es que yo ahí soy muy exigente. Entonces, no es que me van a salir con una actividad por salir del paso porque les tiro durísimo. ¿Por qué? Porque lo estoy advirtiendo. ¿Listo? Entonces, no vayan a escatimar en explicación, no vayan a escatimar en un buen ejemplo. Hagan toda la explicación que tengan que hacer. Si de pronto usted dice, uy, pero es que para hacer eso dentro de una tabla, no se preocupe. La tabla es un formato que yo puse ahí. Usted lo puede hacer a nivel de texto, me da la definición, me dice dónde la extrajo, me da su explicación y me da el ejemplo. Y eso así con cada uno de los términos. ¿Ok? No es que sea una actividad corta, no es una actividad que sea muy sencilla. Aparentemente da la impresión de que es muy básica, pero si se dan cuenta los términos no son los más fáciles. Entonces, mucha atención con eso, no se vayan a descuidar y no doy plazo después del domingo. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengan presente porque después me escriben, ah, pero profe, es que me pasó y se fue la luz y no sé qué. Nada, porque tengo que entregar notas el miércoles y esta pues no es la única materia. ¿Listo? Entonces, qué pena llegar así como haciendo ese tipo de salvedades, ese tipo de recomendaciones, pero prefiero hacerlas en este momento y no que después se lleven sorpresas. ¿Listo? Bien. Vamos a, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de la actividad? Ok, entonces, vamos a arrancar con la sesión. Hoy vamos a hablar de un tema que he denominado, ¿cómo impactan las NIF a las empresas? ¿Listo? Básicamente, digamos que, esta es una temática en donde vamos a mirar qué tanto fue el esfuerzo que tuvo que hacer las organizaciones a nivel del país para poder implementar el estándar internacional. Pues, independientemente de que haya sido el grupo 1 o el grupo 2 o el grupo 3, esto tuvo unas implicaciones y pues llevó a que las empresas tuviesen que de pronto hacer unas inversiones significativas para poder sacar adelante el tema de la implementación. Yo siempre les he dicho, el tema de la implementación dolió muchísimo, ¿en qué sentido? En que nadie sabía nada, en que no había mucha información, en que las personas estaban, digamos que, esperando a que de pronto el gobierno ampliara el plazo, hiciera una serie de concesiones que nunca se dieron y por ende las empresas tuvieron que a lo último ponerse a correr. En ese afán, pues, se cometieron muchísimos errores, ¿ok? Entonces, básicamente, pues vamos a hablar de eso en esta sesión. Entonces, el contenido es el siguiente. Vamos a hablar acerca de las generalidades sobre las NIF plenas y sobre las NIF para pymes. ¿Listo? Vamos a hablar también acerca de lo que fue el proceso de implementación de las NIF en Colombia. Las diferencias importantes entre Colgap, que era el estándar contable que anteriormente teníamos en Colombia, ¿sí? Eso es básicamente los principios de contabilidad generalmente aceptados para Colombia. Este gap es básicamente un estándar internacional también, digamos que está muy arraigado en Estados Unidos, funciona muy bien. En Colombia, ¿cuál fue el problema? Que no hubo una entidad doliente o una entidad que se encargara de hacer madurar esos principios. Y eso, pues, llegó a degradarse tanto hasta el punto en que Colombia, pues, tuvo que decir, no, mire, sabe qué, pasémonos a las normas internacionales porque estos principios de contabilidad generalmente aceptados, digamos que no nos dimos las mañas para poderlo implementar de la manera que debíamos implementarlo. Entonces, vamos a hablar acerca de las diferencias importantes entre este estándar, el Colgap, lo que son las NIF plenas y las NIF para pymes. Cuando ustedes vean ese término IFRS, esto es en inglés, o sea, las NIF en español significan en inglés IFRS, ¿ok? Vamos a hablar también acerca de los impactos importantes previsibles en el balance de apertura. ¿Por qué? Porque aquí se cometieron errores garrafales que todavía hoy las empresas están pagando, ¿ok? Y lo último, vamos a hablar acerca de los pasos para la implementación, cuáles fueron las fases, los diagnósticos, la capacitación, las áreas que estaban implicadas en el proceso de convergencia, cuáles fueron los impactos en los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí tenemos lo que fue la implementación del estándar internacional a nivel de varios países. Entonces, digamos que, por ejemplo, en Latinoamérica, países como Argentina, pues fue un país que logró implementar las NIF para el año 2001, 2011, ¿sí? Empezaron desde el primero de enero del 2011, es decir, arrancaron por ahí unos cuatro años atrás, es decir, más o menos desde el 2007, y pues digamos que fue uno de los países latinoamericanos que primero arrancó con este proceso. Australia arrancó en el 2005, Brasil arrancó con compañías listadas en la bolsa de valores desde el 31 de diciembre de 2010, es decir, desde el primero de enero de 2011 como Argentina, y estados financieros individuales desde enero del 2008, ¿ok? Canadá empezó en el 2011, China, sustancialmente convergen con normas locales, es decir, China todavía no ha hecho el switch para pasarse completamente a lo que son las NIF, la Unión Europea lo empezó a hacer desde el año 2005, India en convergencia todavía, al igual que China, Indonesia la misma historia, pues digamos que se esperaba que Indonesia lo hiciera para el año 2012, pero es la hora y todavía no lo ha culminado, Japón desde el 2010, México desde el 2012, Corea desde el 2011, Rusia pues está ahí todavía esperando, ¿sí? Sudáfrica desde el 2005, Turquía, es decir, todos los países han empezado, bueno, digamos que iniciaron con este proceso desde mediados de la primera década de este milenio, entonces, pues básicamente eso, ¿eso qué ha hecho? Ha hecho jalonar para que el resto de países digan, miércoles, ya se metieron el resto, entonces nos toca a nosotros, querramos o no, nos toca meternos, y comienzan a dar el vuelco hacia eso, ¿ok? Entonces, Colombia fue por allá en el 2009 que alzó la mano y dijo, ok, 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 yo me voy a meter con esto de las NIF, pero denme un plazo, y entonces fue así como le dieron plazo a Colombia hasta el año 2014 para que empezara a verse los resultados de ese proceso de convergencia, ¿listo? Básicamente, podemos decir que todo el tema de las NIF, pues, se han convertido en el nuevo idioma financiero, pero con una característica importante, y es que es un idioma financiero universal, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que, ¿cuál es el panorama de las NIF? Digamos que hay de 138 países, digamos que se requiere de la gestión de información a través de las NIF para la totalidad de las compañías que cotizan en bolsa, ¿ok? ¿Qué significa eso que una compañía cotiza en bolsa? Que básicamente es una compañía que recauda dinero del público, ¿ok? ¿Cómo lo recauda? Vía venta de acciones, vía venta de bonos. Entonces, está recaudando dinero de la gente. ¿Y eso qué hace? Eso hace que las entidades gubernamentales, en este caso, las superintendencias, la bolsa de valores, la DIAN, todo este tipo de entidades, estén muy encima de esas empresas para poder determinar que no vayan a verse, digamos que contaminadas por temas de lavado de activos, de, digamos que, financiamiento de actividades terroristas, todo ese tipo de situaciones o de flagelos internacionales, ¿qué es lo que derivan? En una, en agrandar una problemática que ya de por sí en Colombia es muy profunda. Entonces, bajo esa perspectiva, pues digamos que a esas entidades que recaudan dinero del público, fue a las que se convirtieron prioridad y fue a las que les dijeron, mire, ustedes van a ser grupo uno y ustedes son los que primero van a hacer su proceso de convergencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista un verdadero control en todo lo que tiene que ver con las actividades que ustedes están ejerciendo. Entonces, es así como la, todo lo que tiene que ver con las actividades de las, de las diferentes organizaciones, pues digamos que ellas, ese tipo de entidades, se han vuelto un poco más exigentes frente a todo ese tema. Estas entidades le hacen un control, le hacen mucha vigilancia y con todo y eso pasan cosas como las que hemos visto con temas de pirámides. Pero imagínense, si eso pasa en Estados Unidos, si este señor que ya falleció, Bernie, ¿cómo es que se llama? Bueno, tengo que me acuerdo el nombre. Uno de los, ese era como el, el, ¿cómo se llamaba el señor de DMG acá en Colombia? El mechudo este, se me olvidó el nombre de él. Era, era más o menos esa figura que era acá en Colombia, lo que representaba al señor de DMG acá en Colombia, lo era este señor en Estados Unidos, pero este era más descarado el de Estados Unidos porque él se encargó de coger a todos los comisionistas de bolsa y a todos los más grandes accionistas y decirles, oiga, yo les tengo un mejor negocio, tampoco usted que se ponga a cotizar en bolsa. No, venga, invierta esa platica en mí que yo le produzco unos rendimientos muchísimo mayores y comienza la gente a meter la plata donde este tipo. Hasta que, obviamente, esa pirámide reventó y se vino al traste todo ese tipo de actividades y fue cuando se prendieron todas las alarmas en Estados Unidos frente a ese tipo de actividades. Entonces, pues, básicamente las NIF llevan a eso, a tratar de minimizar el que ese tipo de actividades se desarrollen en algún momento de la historia, pero más aún que los impactos no sean tan catastróficos como lo han sido anteriormente. Entonces, digamos que eso por un lado. Por otro lado, también las NIF buscan contraatacar todos esos efectos de las famosas contabilidades creativas, que, pues, más que todo lo que buscan es idearse triquiñuelas contables para hacer ver como normales o como actividades del común, actividades que en realidad son ilícitas. Entonces, pues, digamos que desde ese punto de vista las cosas no pintaban bien y es ahí como, digamos que las NIF empiezan a surgir, a lanzar como un salvavidas para decir, mire, yo no le tengo la solución completa, pero ahí le tiro este salvavidas, espere un momentico, flote ahí un rato y después yo llego y lo recojo, ¿sí? Pero todavía me demoro, entonces aguante, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos quiere decir las NIF. Dice, yo tengo que ir, yo voy a ir adelantando, pero usted entienda, por favor, es que nosotros hacemos normas de normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera para todo el mundo. Entonces, primero tenemos que mirar que esta norma que estamos sacando en realidad le sirva a todos los países que se acogieron al estándar internacional y de esta manera todos los países estén en capacidad de implementarlas. Porque, pues, ¿de qué me sirve sacar una norma para saber que al 60% de los países no le sirve o no le aplica y solo al 40% sí? Entonces ya comienza a, digamos que ese estándar comienza a volverse, ay, esto sí lo implemento, esto no, esto sí, esto no. O esto de a poquitos, esto solamente voy a implementar un 50%, lo otro no me sirve, lo otro, no, lo otro yo creo que va a levantar ampolla, y entonces con eso no me meto. Entonces, tampoco sirve para eso. O la implementamos bien o no la implementamos. Entonces, digamos que la tarea que tiene el IASB es bastante compleja. Es compleja desde el punto de vista del cubrimiento que tiene que hacer, pero aparte de caerle bien a todos, ya que todos los países adopten ese tipo de medidas que ellos están generando. Entonces, básicamente, y específicamente en Colombia, pues, digamos que el país ya ha logrado, digamos que, trasegar por ese mar de las normas, de las nuevas normas contables o de ese estándar internacional. Aunque, pues, su aplicación fue traumática para muchas empresas, en especial las pymes, sufrieron muchísimo con esto. Y, digamos que dolió, pero eran esos dolores que teníamos que aguantar para poder seguir adelante, ¿ok? Era ese sacrificio que teníamos que hacer, que sabíamos que nos iba a doler, pero que era algo necesario, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva había que abordarlo. Pero, ¿por qué era importante hacer ese salto? Pues, digamos que la novedad no pasaría de ser un asunto técnico de interés de contadores y de financieros, ¿sí? Si no fuera porque los accionistas están viendo cambios importantes en las principales cuentas del balance de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, en el patrimonio, en las utilidades, y todos quieren entender qué fue lo que pasó en ese momento, ¿sí? ¿Por qué la utilidad se disminuyó, sí? Pero, ¿por qué sí tuvieron que seguir pagando impuestos como si la utilidad no hubiera disminuido nunca? Entonces, ¿por qué hubo que revaluar los activos? ¿Por qué hubo que hacer tantas actividades que ellos no logran entender hoy en día? Pero que, según la norma, eso era lo que había que hacer. Entonces, básicamente, estas nuevas normas contables que fueron acogidas por Colombia desde el año 2013, básicamente, entraron oficialmente en aplicación en el año 2016. Es decir, los estados financieros del 2015 ya tienen incorporada la normatividad NIF, ¿sí? Pero, además, las empresas tuvieron que recalcular todas sus cifras de 2014, ¿sí? Y, en este punto, muchos se llevaron sorpresas. Por ejemplo, imagínense, Ecopetrol. Ecopetrol, después de recaudar, perdón, después de recalcular todo el año 2014, pasó de tener una utilidad de 8.4 billones de pesos con la contabilidad antigua, con las normas viejas, a tener una utilidad de 5.7 billones de pesos cuando implementó la NIF. Entonces, el solo paso de dar el salto al estándar internacional le quitó automáticamente a Ecopetrol, le quitó casi que 3 billones de pesos. ¿Y con qué cara le explica usted eso a los socios? ¿Con qué cara en una reunión de accionistas les dice bueno, entonces, ya, yujú, estamos con las NIF, las logramos implementar, fue un trabajo muy duro y todo, nos costó muchísimo, tanto que la utilidad se nos redujo en 3 billones de pesos. Miércoles, ¿cómo así? Que yo de accionista digo, pero, y bueno, y mis dividendos, ¿sí? O sea, usted me está queriendo decir que debido a eso no me van a pagar dividendos o que lo que yo estaba esperando ya no me va a llegar. Entonces, tratar de venderle esa idea a ese tipo de socios, pues es muy complicado y además una empresa de estas, pues básicamente trabaja para generarle rendimientos a sus socios, a sus accionistas, ¿ok? Entonces, la superintendencia de sociedades hizo un estudio con un grupo más o menos de unas 2.000 empresas a nivel nacional para ver el impacto que tendría aplicar las normas NIDIP y concluyó que el patrimonio de esas empresas en su conjunto presentó una reducción cercana al 7%. Obviamente, ese fue el promedio, ¿no? Pero hubo empresas que, como Ecopetrol, tuvo una reducción de más del 30%, ¿sí? Pero en promedio fue más o menos del 7%. Y ahí, pues digamos que vale la pena anotar que el efecto depende del sector de la compañía, depende también del modelo de negocio y de la forma en que venía llevando su contabilidad. Hay un caso también muy particular, Bancolombia, que hoy ha sonado muchísimo porque los Hilinski quieren empezar a comprar acciones del grupo Sura, pues básicamente con Bancolombia, digamos que cuando Bancolombia reprocesó toda su información y dio el salto al estándar internacional, su patrimonio no varió, el patrimonio se mantuvo igual, ¿sí? Pero la utilidad sí cambió. Entonces, las utilidades o las ganancias por 1.8 billones de pesos que tenían en el 2014, según la contabilidad vieja, llegaron después de la implementación de las NIF a convertirse de 1.8 a 2.4 billones de pesos. Se aumentó en 600 billones de pesos, ¿ok? Y usted dirá, bueno, ¿y esto a qué se debe? Pues digamos que la causa está relacionada con la nueva metodología usada, ¿para qué? Para poder aplicar esos conceptos como reversión de gastos, como temas de amortizaciones, los cálculos actuariales que hay que hacer, por ejemplo, para temas de revalorización, cálculos actuariales que hay que hacer para situaciones específicas de las organizaciones. También digamos que todo lo que tenía que ver con los pasivos laborales y pensionales, eso también afectó el costo de los activos, todo lo que eran las depreciaciones, los impuestos diferidos, entre otros. Entonces, básicamente, digamos que los expertos en la materia tienen un amplio consenso según el cual esta actualización había que hacerla. O sea, esta actualización era necesaria. Y el nuevo marco contable y financiero es más claro y es más transparente. Y además refleja de una forma más real la situación de las empresas. Casi todos los países de América Latina también han adoptado a hoy ese tipo de normas, esas normas internacionales, ¿ok? Entonces, digamos que Jaime Alberto Vázquez, él era el vicepresidente corporativo del Grupo Banco Colombia, él afirma que el país dio un salto importante con este cambio. ¿Por qué? Porque digamos que los analistas internacionales ahora van a poder leer esos estados financieros sin dificultad, ¿sí? Las cifras financieras de las empresas nacionales también van a ser bien interpretadas. Ya no va a haber ese manto de duda en el que una empresa quería llegar a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y le decían, bueno, ¿de dónde es la empresa? De Colombia. Ay, ¿cómo así? Como que ya... Es como cuando usted presenta el pasaporte a la entrada de Estados Unidos de Colombia. Hágase por esta fila, por favor. Miércoles. Ya usted sabe que lo van a desvestir, que le van a preguntar esta vida y la otra y que usted comienza a entrar en nervios. Bueno, todo eso pasa. Entonces, como que la Bolsa de Valores lo mira así como de reojo y le dice, hmm, de Colombia. Venga, a ver si es que aquí no hay dinero del narcotráfico. Y entonces van a leer los estados financieros y dicen, no, yo no los entiendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto cómo se interpreta? No estábamos alineados a nada. Entonces, pues básicamente, con ese salto que se dio, que dolió y todo, pues ya se empieza a ver los resultados. Entonces ya digamos que la información financiera con la que llegan debajo del brazo las empresas para poder tratar de cotizar en Bolsa de Valores Internacional, pues ya no son mirados de reojo. Ya les dicen de Colombia, perfecto, muéstrame los estados financieros, los analizamos y le damos una respuesta frente a si puede o no puede cotizar en esta Bolsa de Valores. Entonces ya digamos que la información es mucho más transparente, es una información mucho más confiable y gracias a que es comparable. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista fue un dolor que había que trasegar, ¿listo? Sucede que poner en práctica esas normas, pues no fue tarea fácil y desafortunadamente no todo está resuelto. Por ejemplo, aún inquieta el impacto fiscal de ese salto, de ese proceso de convergencia que se hizo. Por eso la DIAN estableció un plazo de cuatro años para que la contabilidad NIF sirva de base tributaria. Es decir, el gobierno optó por darse un plazo para poder analizar lo que ocurre con los cambios en la información financiera y cuál puede ser su impacto frente a la información tributaria. Es decir, qué tanto puede llegar a perder o qué tanto puede llegar a ganar porque puede pasar eso a nivel de impuestos cuando la, digamos que cuando la empresa baje su utilidad, disminuya su utilidad o su utilidad se incremente. Entonces, bajo esa perspectiva, pues ese tipo de situaciones pueden llegar a pasar. Y eso es lo que hizo el gobierno. Dijo, no, 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 a mí me parece muy chévere. Ustedes sí hagan la tareita, pásen a ese estado porque pásen a ese estándar internacional porque pues nos comprometimos, ¿sí? Y pues no vamos a quedar mal a nivel internacional. Pero yo como estado me voy a esperar unos cuatro añitos, hago un buen análisis del impacto que tiene ese proceso de convergencia y ahí sí les digo si yo me paso o no me paso. ¿Listo? Entonces, háganlo ustedes juiciosos que yo los voy a vigilar y si usted no lo hace entonces yo lo sanciono. Pero yo me espero cuatro años. ¿Ok? Entonces, como que hay una necesidad hijo de pucha, pero entonces ¿de qué me sirve tener la contabilidad financiera bajo un estándar internacional si la tributaria me toca seguirla teniendo todavía con los criterios anteriores? Entonces, pues digamos que era una dualidad y como que muchos decían no, entonces me toca tener doble contabilidad. Una contabilidad con el estándar internacional y una contabilidad atada a lo viejo para poder declarar impuestos. ¿Ok? Y en ese punto digamos que algunos han cuestionado que se someta a todo tipo de sociedades a las nuevas normas. Consideran que no se justifica para entidades sin ánimo de lucro, pymes más pequeñas y hasta conjuntos residenciales, porque es que hasta eso se cometió, se cometieron ese tipo de errores. Digamos que en esa parte se exageró, se exageró muchísimo. Pero bueno, lo cierto es que la adaptación a las nuevas normas dio muchos dolores de cabeza y más de un asesor contable pues hizo su agosto. ¿Hizo su agosto por qué? Porque entonces llegó a una compañía, decía que era el super consultor en implementación de NIF y llegó a imponer cosas que no eran necesarias hacerlas, pero como eso hacía parte del desconocimiento, pues todo el mundo le hacía caso, nadie sabía, entonces uno suponía que como él era el duro, pues había que hacerle caso. Y en realidad lo que pasó fue que este tipo de personas lo que hicieron fue aprovechar ese tipo de, ese bache que había y tratar de sacar el mejor provecho a eso. Entonces, digamos que muchas compañías invirtieron elevadas sumas en contratación de expertos y peor aún en cambio de tecnología, en cambio de sistemas de información. ¿Por qué? Porque le decía, ah, no, pero es que usted con ese sistemita no le sirve, no, usted con eso no va a hacer nada. Le toca comprar un SAP y un SAP es carito, entonces le toca, pero es la única, ese sí le funciona, como si todo estuviera en el sistema de información. El sistema de información es una herramienta, pero eso necesita que estén personas ahí generando directrices, implementando políticas, alimentando ese sistema de información porque yo compro el SAP y que lo instalo y que eso va a andar solo. No, eso necesita que haya una cantidad de usuarios detrás alimentándolo para que a él si ahí ya empiece a trabajar y empiece a arrojar los resultados que se esperan. Entonces, bajo ese panorama, pues digamos que tenemos que mirar en realidad qué son las normas internacionales de información financiera. Pues básicamente esas normas internacionales de información financiera son un conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico que son aprobadas, es decir, que fueron aprobadas, que fueron emitidas y publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad que sus siglas en inglés es básicamente el IASB, pero eso es lo que significa el IASB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Entonces, debe entenderse que los estados financieros de propósito general, o sea, un estado de situación financiera o un balance, un estado de resultados o el otro estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, esos estados financieros de propósito general son aquellos que satisfacen las necesidades de información financiera de una amplia gama de usuarios. ¿Cómo qué usuarios? Mis proveedores, mis accionistas, los bancos, el gobierno, todo eso son usuarios de esa información que necesitan estar revisando esa información. ¿Para qué? para poder tomar decisiones. Pero entonces en Colombia ¿quién aprueba y quién emite las NIF? Pues digamos que las NIF son elaboradas y aprobadas, bueno, son elaboradas, aprobadas y publicadas por el IASB. ¿Ok? ¿Y ese IASB qué es? Pues es básicamente un organismo técnico que se encarga de emitir normas contables de carácter global. es una agremiación de carácter independiente y básicamente el IASB tiene su sede en Londres, en Inglaterra y actualmente ese IASB está integrado por más de 15 miembros dedicados de tiempo completo solamente a este tema y usted dirá 15 nómadas para atender a todas las necesidades a nivel mundial que existen y quién le traduce eso al mandarín y ese tipo de cosas pues digamos que cuando usted se mete a hacer un trabajo de estos tan robusto tan grande le toca empezar a delimitar su accionar es decir usted no significa que porque usted va a crear unas normas internacionales usted entonces ya sabe alemán sabe francés sabe italiano sabe chino sabe todos los idiomas ¿no? usted obviamente empieza a trazar una serie de reglas una serie de políticas en donde la primera de esas es nos entendemos en inglés ¿sí? mientras tanto porque es que si no va a ser muy difícil yo no le voy a poder responder usted no me va a poder preguntar porque no hablamos el mismo idioma entonces lo primero es estandaricémonos y hablemos todos en inglés entonces de esa manera comienza a fluir el tema pero de todas maneras pues tiene tiene igual su complique ¿ok? ahora ¿qué hace ese IASB? pues fundamentalmente el IASB que fue creado por allá en bueno no tanto el IASB el IASB vino a nacer en el 2001 pero en el en 1973 lo que sí nació fue el IASI que es el el un comité de estándares internacionales de contabilidad eso es el IASI y el IASI ¿qué hacía? emitir las famosas NIC o sea las normas internacionales de contabilidad entonces entre 1973 y el 2000 que fue hasta donde duró emitió más de 40 normas internacionales de contabilidad 40 o sea que hacían algo bien y estos eran estos trabajaban gratis trabajaban era por amor al arte por amor a la profesión y no cobraban un solo peso pero entonces cuando ya los gobiernos de los principales países se dieron cuenta que en realidad esto tenía un buen objetivo que perseguía un buen propósito dijeron no, no, no pero esto esto aquí toca hacer algo porque es que esta gente o sea para poderles exigir hay que pagarles ¿sí? yo no le voy a decir bueno y usted entonces ¿por qué no viene a trabajar de tal hora a tal hora porque solamente viene dos días a la semana? no, si es que si es el tiempo que tengo libre porque es que como aquí no pagan yo tengo que ganarme la vida en otro lado ah, ok, ok, ok entonces comienzan ya los países a decir no, aquí toca meternos la mano al bolsillo subsidiar a estas personas que tengan los implementos que tengan el software que tengan las oficinas que tengan todo lo que necesitan de infraestructura para que se puedan dedicar de tiempo completo a este tipo de labores ¿ok? y es así entonces en 1973 nace el IAC el IAC y en el 2000 se transforma o se convierte en el IAC ¿ok? y básicamente ¿qué hace el IAC revisa las NIC en primera instancia ¿para qué? para decir venga estos manes como crearon esto desde el 73 ¿sí? y han venido digamos que desde el 73 empezaron a crear pero no significa que todas las 40 y pico normas internacionales de contabilidad fueron creadas en el mismo año eso no no pasa pero sí digamos que empezaron a mirar todas esas esas normas para decir uy esto esto ya no aplica hermano esto con la globalización y con los TLCs y todo ese tipo de cosas esto ya no aplica esto toca tumbarlo o replanteémoslo y lo que hacemos es copiamos eso de la NIC nos lo llevamos y lo convertimos en una NIF y la corregimos y sacamos una nueva norma internacional de información financiera y decir ah bueno claro que chévere y así decimos que nosotros ya estamos haciendo cositas y la gente va a estar contenta porque su platica no se está perdiendo etcétera etcétera entonces básicamente el IAC alcanzó a emitir más de 40 normas internacionales de contabilidad todavía hay de esas más de 25 todavía están vigentes ¿sí? ahí digamos que existen las normas internacionales de contabilidad pero también existen las interpretaciones de ese de esas normas internacionales de contabilidad así como existen las normas internacionales de información financiera es decir la NIF y también existe las el comité que interpreta esas normas internacionales de información financiera ¿ok? ¿qué más hace el IASBI? pues bueno digamos que básicamente esa es la la totalidad de actividades hoy en día pues obviamente esto ya es una una institución de muchísimo más nombre de muchísimo más peso ¿por qué? porque cuenta con el respaldo de las principales potencias entonces se presume que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien lo están haciendo bajo unos parámetros determinados y tiene un propósito específico que es hacer que todos los países hablemos el mismo idioma contable y financiero ¿ok? ¿quién usa los estados financieros y cuáles son sus necesidades? pues digamos que el marco conceptual establece que proporcionando información que satisfaga las necesidades de los inversionistas se satisface la mayoría de las necesidades de otros usuarios es decir si usted como empresa es capaz de darle una muy buena información y el accionista se siente tranquilo y confiado en que esa información es correcta básicamente usted está ahí usted está en capacidad de sustentarle ese tipo de cifras a cualquier otra persona ¿por qué? porque si el que está más interesado lo entendió lo comprendió y se lo aceptó pues usted está en capacidad de explicarle eso a cualquiera ¿ok? por eso las NIF se describen como orientadas al inversionista ¿ok? esa es una característica de las NIF pues básicamente aquí tenemos los interesados en los estados financieros en la interpretación en la lectura y en la interpretación de los estados financieros de una organización entonces por un lado tenemos a los inversionistas que pues básicamente ellos buscan medir cuáles son los riesgos que tiene la compañía cuál va a ser la rentabilidad de su inversión y cuál va a ser el monto de los dividendos que va a estar percibiendo gracias a esa inversión que él decidió hacer en un momento determinado también están los empleados si uno dirá ¿cómo así que un empleado tiene que estar enterado de o sea porque a un empleado le interesan los estados financieros de la organización claro que le interesan ¿sí? sobre todo si es una si es una empresa que tiene sindicato ¿sí? entonces el sindicato ¿qué hace? el sindicato necesita los estados financieros para decir ah le está yendo bien entonces vamos a pedir más beneficios para los empleados ¿ok? pero también puede decir uy esto está mal mi hermano toca empezar a buscar trabajo y a decirle a los otros oiga toca estar pilas porque esto la empresa no está nada bien y de pronto digamos que ahí se empieza a generar algo de pánico al interior de las organizaciones ¿por qué? porque todo el mundo se dedica a buscar trabajo porque ya saben que esa empresa va a quebrar en cualquier momento entonces pues básicamente los empleados buscan acceso a esa información para ver temas para evaluar temas de estabilidad y rentabilidad del empleador o sea saber si usted puede hacer todo un proyecto de carrera dentro de esa organización o más bien busca otros horizontes digamos que también están los lenders que pues básicamente son esas empresas que se dedican a prestarle a las a las empresas entonces ¿ellos qué hacen? ellos les interesa a los estados financieros o les interesa conocer la situación financiera y obviamente pues los estados financieros de las organizaciones para poder determinar la capacidad de pago y el cumplimiento de la empresa ¿ok? entonces para saber si sí le pueden prestar la cantidad de dinero que esa empresa está buscando o más bien dicen no mire me da mucha pena pero es que la información no da usted no tiene capacidad de pago entonces no le podemos prestar ese dinero que usted nos está solicitando también están digamos que el público en general ¿sí? al público en general le interesa ¿por qué? por temas de contribución a la economía y generación de empleo entonces le gusta saber cómo están las organizaciones cuáles son sus perspectivas cuáles son sus cifras para de esa misma manera poder determinar qué tanto bien le está haciendo a la compañía a su entorno qué tanto está afectando positiva o negativamente al entorno y con base en eso puedes poder de pronto hacer algún tipo de exigencias las agencias de gobierno obviamente ¿por qué? porque ellas son las que trazan políticas tributarias orientado en esas en ese tipo de información y son unas políticas tributarias que van orientadas a regular actividades ¿sí? y a generar estadísticas e indicadores ¿para qué? para empezar a mirar quién de pronto está evadiendo quién no está pagando lo que realmente le corresponde etcétera etcétera entonces digamos que eso puede llegar a ocurrir y otro tipo de población a la que le interesa conocer la información es por ejemplo a todos estos personas que invierten en bolsa ¿sí? y los mismos consumidores ¿por qué? por temas de cumplimiento y continuidad de la empresa saber si esa empresa en realidad es sólida saber si esa empresa puede soportar una una pandemia ¿sí? poder determinar hasta qué punto ese tipo de organizaciones están dispuestas a sobrevivir y pues digamos que hoy en día nos dimos cuenta que muchas empresas turísticas quebraron pero las que lograron mantenerse todavía pues espera que ahorita empiecen a ver la luz al final del túnel porque pues se espera que la reactivación vaya con con todas las de la ley a menos que llegue la nueva variante y vuelve y nos encierre ¿ok? yo creo que es muy difícil que nos volvamos a dejar encerrar ya lo han visto en Europa en Europa en 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 Holanda ya intentaron implementar otra vez la la restricción del encierro para las personas y dijeron no me da mucha pena pero yo no me voy a volver a encerrar y me paro en las pestañas pero ustedes no me van a volver a encerrar y así están y todavía hay disturbios y hay problemática porque porque pues la gente ya no ese cuento no se lo vuelve a comer o sea imagínense si eso pasa en un país tan estable económicamente como Holanda imagínense lo que puede pasar en ese platanal donde otra vez nos encierren ahí sí que se acaba esto porque el país no soporta eso el país no soporta otro encierro no soporta otro apagón de la economía entonces pues habrá que ver hasta dónde llega todo esto y entonces nos metemos básicamente con lo que son directamente los estados financieros o sea cuáles son las características cualitativas de esos estados financieros y sucede que las NIF son enfocadas a qué pues básicamente están orientadas a lo que es la presentación de los estados financieros específicamente al corte fiscal es decir a 31 de diciembre no se recomienda sacar estados financieros parciales bajo un IF ¿por qué? porque digamos que para que tengan validez debe tener todas todas las normas aplicadas y no una parte de ellas o lo que más me interesa no debe ser integral debe ser la aplicabilidad de toda la normatividad completa y esto hace que sea supremamente dispendioso y costoso estar haciendo avalúos calcular deterioros calcular valorizaciones etcétera etcétera de todas las partidas de su contabilidad entonces por eso muchas empresas dicen uy no esto es un chicharrón más bien y me sale muy costoso por un lado y por el otro pues sí yo puedo vivir con un estado financiero al final del periodo y ya con ese me sostengo ¿sí? entonces digamos que desde ese punto de vista esa era la temática que se estaba persiguiendo es decir tratar de evitar que se presentaran tantos estados financieros con cortes a muy corto plazo ¿por qué? porque a la larga con NIF no se puede hacer eso ¿por qué? porque usted tiene que estar haciendo estimaciones y estar calculando a valor razonable algunas partidas de sus estados financieros y pues esto trae una serie de implicaciones entonces básicamente con las NIF se manejan cinco estados financieros ya los vimos en la sesión pasada que habla acerca de lo que es el estado de situación financiera el estado de pérdidas y ganancias integral el estado de flujos de efectivo el estado de cambios en el patrimonio y el estado de las revelaciones o las famosas notas a los estados financieros pero esos estados financieros deben tener o deben cumplir con unas características cualitativas ¿cuáles son esas características cualitativas? es decir que estos estados financieros sean comprensibles que yo pueda interpretar fácilmente lo que me dicen las cifras y que si por alguna razón yo no entiendo algún manejo de cifras o una variación entre las cifras pues yo me pueda ir directamente que me pueda remitir a las notas a los estados financieros y ahí poder encontrar la explicación detallada para poder comprender esa información o de lo contrario yo estoy en todo el derecho de llamar al contador de llamar al gerente y decirles necesito que me expliquen qué significa este rubro por qué aumentó o por qué disminuyó o por qué se ha mantenido igual necesito que me digan por qué porque es que en ninguna parte encontré información al respecto entonces de eso se trata la comprensibilidad va orientada precisamente a hacer que la información que se está plasmando dentro de esos estados financieros provienen de un sistema de contabilidad totalmente confiable con respaldos que me da garantía de protección de la información etcétera etcétera la información de los estados financieros debe ser relevante o debe contar con esa característica de relevancia debe contar con la característica de materialidad o importancia relativa yo les he hablado de esta parte de la materialidad y es que básicamente el tema de la materialidad es determinar si si eso si a ese tipo de contabilización le doy la importancia que me dice el estándar financiero o yo simplemente digo eso no es material para mí eso no es tan importante pues yo me abstengo de aplicarle la norma internacional lo manejo tal cual como lo venía manejando con la contabilidad antigua y listo porque es que yo no me dedico a eso ese no es mi modelo de negocio por ejemplo un préstamo a un empleado supongo que usted es una empresa muy grande y esa empresa factura 10 mil millones de pesos mensuales pues es una buena cifra pero entonces imagínese que le llega un empleado y le dice no jefe es que mire que el carro y se me dañó y entonces me pasó esto y aquello entonces a ver si usted me puede prestar 2 millones de pesos y si claro pero entonces tenga en cuenta que esos 2 millones que eso va a ser el valor futuro que usted me va a pagar en 2 años entonces yo lo debo traer a valor presente y ese valor presente sobre ese valor presente es que vamos a hacer toda la tasa de amortización y lo que falte entonces yo lo voy a trasladar como un beneficio que le estoy dando a usted y de esa manera pues hacemos el préstamo ¿le parece? pues ese empleado no entendió absolutamente nada y 2 millones ¿será que son relevantes para la organización sabiendo que devenga unos ingresos de más de 10 mil millones de pesos mensuales? pues eso no le hace ni cosquillas es decir esos 2 millones que le voy a prestar al empleado ¿qué me voy a poner a hacer toda esa vuelta de valor presente y voy a hacer una tabla de amortización y le voy a liquidar y le voy a restar lo otro y se lo voy a llevar como un beneficio? no pues la empresa dice eso no es material para mí eso no es tan eso no es importante para mí préstele esa plata cóbrele algo de intereses o si quiere no le cobre nada igual es un empleado de la organización es una persona leal es una persona juiciosa que se dedica a trabajar acá y contó con nosotros pues lo mínimo que podemos hacer es cumplirle entonces déle el préstamo sin tanto complicar ah bueno sí señor listo y ya se toma la decisión de que ese tipo de cifras no son materiales para la organización no son relevantes ¿ok? determinar que la información que se esté presentando vía estados financieros es fiable ¿sí? que sea una representación fiel de la contabilidad es decir que no se preste para manejos extraños de la información que estoy presentando que salgan informes financieros maquillados con información falsa con información dudosa eso hay que evitarlo una información que tenga esencia sobre la forma que sea neutral ¿sí? que goce de prudencia de integridad y sobre todo algo muy importante que sea comparable esa información y esto es de los principios más importantes en la medida en que yo en un estado financiero estoy incapacidad de mostrarle a mis accionistas o a los interesados en la información financiera la información mínimo de dos periodos es decir del periodo actual y del periodo anterior pues ese ese lector pues se va a poder hacer una idea mucho más fácil de que es lo que está ocurriendo en la empresa entonces si usted ve que hay un aumento en los ingresos usted dice bueno que hicimos bien que se aumentaron los ingresos fue que sacamos un nuevo producto fue que innovamos en algo o es que la competencia está tan mal que nosotros estamos ganando ¿qué pasó? ¿sí? posiblemente las cifras no nos digan mucho nos digan ah sí hubo un incremento de mil millones de pesos uy estuvo bien pero ¿a qué se debió? no fue que es que en época de la pandemia tres de las empresas que eran nuestra competencia más fuerte quebraron ah con razón ¿sí? no dice ay qué vaina pero bueno sí nos sirvió pero digamos que las solas cifras pues no me dicen mucho me dicen sí hubo una variación ganamos más ah qué bueno yujú pero ¿será que es sostenible esa ganancia en el tiempo? ¿será que de pronto fue que se debió a que hicimos algo bien o de pronto la competencia hizo algo mal? entonces ese tipo de situaciones hay que evaluarlas muy bien y eso simplemente vamos a encontrar esa información no comparando la información sino yéndonos o remitiéndonos a las notas a los estados financieros para encontrar ahí la explicación de esa variación ¿ok? entonces para la elaboración de los estados financieros digamos que lo primero que uno debe hacer cuando va a implementar o cuando se hizo todo este proceso de convergencia pues lo primero que le decía a uno la norma era cree las políticas contables y uno decía ah vaina ¿y qué son las políticas contables? ah como es contable eso debe ser del contador señor contador venga usted aquí dice el estándar que usted tiene que hacer las políticas contables entonces hágalas cuando el contador se pone a leer dice no 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 pero espera un momentico porque es que esto no es que yo lo haga esto es que la organización haga esas políticas contables yo puedo dar mi punto de vista puedo decir si esa interpretación que se le está dando a la norma es correcta o es incorrecta pero hacer las políticas no puedo porque es que aquí todos tienen que intervenir y además la política la firma usted señor gerente y la firmo yo también pero los dos tenemos que estar involucrados y aquí tenemos que involucrar al resto de la compañía digamos que si vamos a hacer la política contable para la propiedad planta y equipo pues si debo estar yo como contador debe estar usted como gerente debe estar la persona que se encarga de salvaguardar los activos fijos de la organización debe estar la parte de tesorería todo ese tipo de y cada uno desde su óptica va a decir que es lo que hace para de esa misma manera poder determinar cuál es el impacto que tiene las NIF en la organización entonces digamos que para el tema de las políticas contables pues digamos que cuando se estuvo haciendo todo este tema de la convergencia pues lo primero que le decían a uno era oiga consígase un asesor contable un asesor ojalá con certificación NIF o bueno un contador que sea muy bueno con conocimientos en implementación de NIF para Colombia ¿por qué? porque era importante contar con esa asesoría porque las políticas contables son la parte fundamental son la base de la contabilidad y de la información financiera de aquí en adelante entonces esa parte era sensible era lo más neurálgico que tenía el proceso de convergencia entonces digamos que esas políticas se traducen como en que esas políticas contables son el desarrollo futuro de su contabilidad obviamente basado en normas internacionales entonces lo primero que le recomendaban a uno era eso asesorese bien no vaya a ponerse a copiar por allá políticas contables de otras empresas ¿por qué? porque la va a embarrar ¿ok? ¿por qué? porque cada empresa es un mundo diferente cada empresa tiene un modelo de negocio cada empresa ve a sus clientes de una manera cada empresa hace o como dice mi mamá mata sus pulgas como puede para salir adelante entonces desde esa óptica pues no me aplica las políticas contables de la empresa de la competencia porque puede ser que nuestro modelo de negocio no sea el mismo ¿ok? entonces básicamente las políticas de la empresa para las NIF se deben basar en todas las normas en las cuales se tenga operación y se deben definir para medición ¿ok? se deben medir para reconocimiento y para revelación que esos son como los tres pilares importantes de lo que nos trajo el estándar internacional la medición el reconocimiento y la revelación recuerde que el reconocimiento se divide en dos ¿no? en un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior ¿bien? ahora hay que tener claro y en la medida de lo posible no confundir las políticas contables con las políticas NIF ¿por qué? porque las políticas contables establecen generalmente los procedimientos para contabilizar las transacciones y la manera en que se deben ejecutar los procesos mientras que las políticas NIF hacen referencia únicamente a las reglas de presentación de estados financieros ¿según qué? según las NIF ¿ok? entonces tenga en cuenta cada una de las normas NIF y de las normas de las NIC de las normas internacionales de contabilidad con el respectivo marco conceptual ¿para qué? para poder discutir y definir sus políticas y digamos que al definir esas políticas NIF pues digamos que no es necesario volver a copiar toda la norma porque eso fue lo que hicieron muchos muchas empresas dijeron ¿qué dice la NIF para el caso de propiedad planta y equipo? no es todo un libro de 14 páginas pasen eso y cópienlo como política y listo salimos de este enredo en el que estamos metidos no porque eso no le va a funcionar es así de simple no le va a funcionar entonces hay que evitar caer en esas malas prácticas muchas empresas lo hicieron y todavía hoy lo están están maldiciendo haber tomado esa decisión ¿ok? ¿qué más es importante al momento de elaborar esos estados financieros? digamos que hay que asesorarse muy bien para definir esas políticas porque esas políticas solo se pueden cambiar por dos razones primero porque cambió la norma en cuyo caso usted no tiene que ir a reexpresar estados financieros anteriores ¿qué es reexpresar un estado financiero anterior? bueno mejor dicho expliquemos las dos razones por las cuales se puede cambiar una política contable es porque cambió la norma entonces la NIF dice de ahora en adelante no se utiliza el método de depreciación de línea recta ok entonces a partir de ese momento hacia adelante yo no puedo utilizar el método de depreciación de línea recta ¿por qué? porque la NIF lo dice y entonces yo cambio mi política contable y la empiezo a aplicar de aquí en adelante ¿sí? pero si yo voy a cambiar una política contable bajo el argumento de que es que con ese cambio mi información a revelar va a ser más y va a ser de mejor calidad entonces yo lo puedo hacer entonces ok listo entonces se le permite cambiar esa política contable reexpréseme los estados financieros anteriores y podemos seguir como si nada ok entonces ese reexpréseme significa tomar el cambio que estamos haciendo hoy irme tantos años atrás hasta el momento en que se implementó esa política contable que voy a tumbar hacer el cambio decir ok mire aquí la depreciación fue de 5 millones si yo cambio el método de depreciación de línea recta por el de unidades de producción me baja la depreciación a 3 millones 200 uy hijo de pucha un bajonazo fuerte pero si es que toca hacerlo porque es que la empresa y el modelo de negocio y las políticas públicas y todo ese tipo de cosas pueden afectar la decisión de una organización digamos que un cambio en las políticas por la opción 2 es decir que se vaya a revelar más y mejor la información puede ser bastante dispendioso ¿por qué? porque se puede dar el caso de que tenga que recalcular sus estados financieros de todos los periodos anteriores donde se usó la política anterior entonces por ese lado no es tan chévere ¿listo? otra recomendación es evitar plasmar las estimaciones en las políticas contables ¿ok? las estimaciones son unas decisiones que se deben revisar cada periodo y son susceptibles de cambiarse para revelar mejor la información por ejemplo la política puede ser la de depreciar los activos fijos por el método de línea recta por grupos homogéneos entonces pues digamos que eso puede ser que tenga un impacto positivo o negativo para la organización ¿qué es lo que yo tengo que hacer? medir primero si es positivo o negativo ese impacto y segundo cuantificarlo para poder decir uy este si es material este si me resulta relevante ¿por qué? porque me está afectando el bolsillo como accionista ¿ok? digamos que con todo esto que hemos hablado es un error establecer una política contable de depreciación para las máquinas de producción indicando que se hará bajo el método de línea recta a 10 años ¿por qué es malo eso? porque a los 10 años de vida útil sería la estimación y la política debe ser únicamente el método de depreciación entonces pues digamos que ahí frente a ese tema eso fue algo que le dolió mucho a las empresas cuando llegó el tema del encierro y de la pandemia en donde muchas empresas pues casi se ven abocadas a la quiebra porque gracias a la depreciación que estaban a la política contable de depreciación que tenían implementada esa política decía que había que depreciar todos los activos fijos por el método de línea recta y sucede que con ese método de línea recta usted tiene que depreciar úselo o no lo use ¿ok? y pues en época de pandemia ¿qué se iba a usar eso? estaba quieto estaba apagado entonces básicamente ahí lo que se dice es que se necesita tener un método de depreciación acorde al modelo de negocio y a las necesidades propias de la organización puede ser que a esa empresa le hubiera ido mejor si hubiese tenido no un método de depreciación de línea recta sino un método de unidad de producción ¿ok? entonces en la medida en que no produce nada pues se apaga no se deprecia y al no depreciarlo yo no voy a llevar esa depreciación como un gasto a mis estados financieros ¿por qué? porque un gasto me disminuye la utilidad y pues bajo esa utilidad reducida voy a tener que pagar menos impuestos entonces de pronto el gobierno que dice uy aquí me están haciendo una jugadita entonces va y nos visita y pues esas visitas no son las más chéveres como para recomendárselas con todo esto pues digamos que es un error establecer una política para las máquinas de producción indicando que se hará bajo el método de línea recta 10 años ¿por qué? porque pues el decir que es a 10 años es un supuesto es una estimación y la política debería ser únicamente el método de depreciación ¿listo? y en Colombia ¿cuáles eran los grupos que se habían que se han creado? pues básicamente eran tres son tres grupos el grupo 1 el grupo 2 y el grupo 3 el grupo 1 digamos que son básicamente las empresas que se dedican a emitir valores ¿sí? que cotizan en bolsa que son accionistas que emiten bonos etcétera etcétera entonces todas esas empresas que tienen ese tipo de actividad van a parar a grupo 1 por lo sensible de la información que manejan las entidades de interés público también pertenecen al grupo 1 también pertenecen las entidades que toman que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o que tengan una planta personal superior a 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIR ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIR realizar importaciones básicamente pagos al exterior si es que se trata de una empresa de servicios o exportaciones que son ingresos del exterior si se trata de una empresa de servicios que representen más del 50% de las compras es decir los gastos y los costos si se trata de una empresa de servicios o de las ventas los ingresos si se trata de una compañía de servicios respectivamente del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el cual se está informando y el cuarto punto sobre estas características de los que pertenecen al grupo 1 es que ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF pues digamos que resultaría ser algo bien llamativo entonces grupo 1 para concluir son aquellos emisores de valores entidades de interés público y empresas de tamaño grande clasificadas como tales como grandes empresas que cumplan con los siguientes requisitos ser subordinada ser subordinado matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente del año grabable inmediatamente anterior al ejercicio sobre el cual se está informando y ser una matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas entonces esas son el tipo de empresas que deberían estar catalogadas como grupo 1 como grupo 2 pues digamos que son empresas de tamaño que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1 digamos que son empresas de un tamaño mediano y pequeño que no sean y eso es una característica fundamental se cataloga una empresa como PYME a aquella empresa que no sea emisor de valores ni entidades de interés público entonces pues desde ese aspecto pues es bien importante esa diferencia digamos que a nivel de grupo 2 vamos a encontrar microempresas que tienen activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y pueden llegar hasta los 283 millones o unos ingresos de 8 millones 500 una pequeña empresa se dice que es pequeña cuando es superior a 500 y en activos totales cuando llega cuando sus activos son superiores a 500 y llega hasta 5000 y tiene unos ingresos superiores a 283 millones hasta 2833 millones una mediana empresa es una empresa que tiene unos activos totales superiores a 5000 y hasta de 30 mil entonces digamos que eso ya es algo mucho más considerable y desde el punto de vista del valor es de dos digamos que si tiene un valor superior a 2883 pesos y hasta 16 1999 pues se considera que es una mediana empresa y una grande es aquella que tiene unos activos totales superiores a 30 mil salarios mensuales legales vigentes y en valor en dinero que tenga un respaldo que sea superior a los 16 mil 700 millones de pesos según la ley 1590 de 2000 modificada por la ley 905 del 2004 y normas posteriores que la modifiquen o sustituyan es en donde se argumenta todo este tipo de criterios que se han contemplado para el desarrollo y la implementación de las empresas que pertenecen al grupo 3 básicamente las empresas perdón que pertenecen al grupo 2 ok y aquí pues vamos a encontrar que hay empresas que son grandes pero que por el simple hecho de no ser una subordinada o una sucursal de una compañía extranjera que por el hecho de no ser una subordinada o matriz de una compañía nacional no cae dentro de NIP o porque realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras sobre las ventas respectivamente del año grabable inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa o ser una matriz asociada a un negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas ok digamos que ahora miremos un tema de básicamente quienes pertenecen al grupo 2 y como les decía pues había empresas que eran grandes solo por el hecho de que no son matrices o que no captan dinero del público pues ya por esa razón no caían dentro del grupo del grupo 1 pero eso hirió orgullo hirió susceptibilidades y entonces el gobierno que dijo no pues hombre si usted está muy sensible porque no está en grupo 1 pues pásese a grupo 1 y deje de fregar pero eso sí no se va a poder devolver al grupo 2 entonces le comienzan a generar una serie de reglas como para que esta persona las tenga perfectamente claras y después no vaya a decir es que nunca me dijeron ni nada de eso ok entonces ¿quiénes son los que pertenecen a ese grupo 2 pues básicamente digamos que el decreto 3022 de 2013 establece que son aquellos aquellas empresas que no pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3 pues es una definición muy lógica por no decir que muy boba si no está en el grupo 1 o en el grupo 3 entonces usted está en el grupo 2 pues sí se cae su propio peso pero digamos que es necesario delimitar varios aspectos lo primero es que para que sea catalogada como una pyme esa empresa no cotiza en bolsa ok o sea no emite valores no capta ni tampoco coloca masivamente dineros del público si no no es una subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique ni ir plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mensuales legales vigentes no ser una matriz o asociada a un negocio conjunto de una o más entidades en el exterior no realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas tener menos de 200 empleados y tener unos activos totales inferiores a 30.000 salarios mensuales salarios mínimos mensuales legales vigentes ok básicamente son este tipo de compañías que puede ser que estén listadas en bolsa si están listadas y cotizan en bolsa valores pues realmente no tienen por qué aparecer dentro de la categoría de NIF pymes sino que se debe pasar obligatoriamente a la categoría de NIF plenas frente al tema de las pequeñas y medianas empresas digamos que en Colombia se ha entendido el término pymes como pequeñas y medianas empresas reitero dentro de este pymes pues esas pymes representan más o menos el 17% del mercado empresarial en Colombia un 5% del mercado de las grandes empresas ahí ya un 22% y el otro 78% corresponde a los microempresarios ok entonces hay que tener en cuenta bien esas esas cifras ¿por qué? porque eso nos dice mucho básicamente hay que nos está queriendo dar a entender que pues digamos que esa esos requisitos que nos pone el gobierno pues de una u otra manera deben ser aplicables para todas las personas naturales o jurídicas que tienen ese tipo de rol ok en Colombia entonces se ha entendido el término de pymes como pequeñas y medianas empresas el término SM es eso es Small and Medium Size Entities pequeñas y medianas en tamaño bueno tamaño de pequeñas y medianas entidades básicamente el término de SM utilizado por Elías no tiene necesariamente el mismo significado que se ha dado al término de pymes porque por su traducción al español mire como nos vemos limitados en muchos aspectos solamente por no dominar por lo menos el inglés ok y estas famosas SM se refieren a compañías no listadas o que no son de interés público ok que más nos falta acá pues básicamente aquí tenemos el por qué se requieren este tipo de normas para las pymes y se requieren ese tipo de normas globales estándar para entidades que no cotizan en bolsa y que no son de interés público debido a que estamos hablando específicamente de las pymes debido a que los bancos utilizan los estados financieros para tomar decisiones de préstamos en primera instancia los bancos y los reguladores necesitan información para hacer seguimiento del riesgo de crédito y en segunda instancia las empresas evalúan los riesgos de vender a crédito a sus clientes o sea si yo anteriormente le daba 180 días pues posiblemente ahorita no le pueda dar sino 60 días porque es que la situación y la liquidez y todo este tipo de cosas pues me hacen replantear una serie de políticas que yo tenía ya organizadas en la empresa digamos que digamos que hablando acerca de la comparación de alto nivel entre las NIF completas y las NIF para pymes encontramos que las NIF para pymes son más cortas son menos frecuentes sus actualizaciones son simplificadas es decir hablamos de unos tópicos eliminados de una simplicidad en temas de reconocimiento y medición unas opciones eliminadas unas nuevas opciones etcétera etcétera pues digamos que en este punto pues básicamente cuando se hace esa comparación pues se encuentra uno que las pymes pues no son cualquier aparecido las pymes tienen una razón de ser tienen una importancia específica para la implementación o para la generación de nuevos empleos para la generación de utilidades y con base en esas utilidades poder liquidar los impuestos entonces bajo esa perspectiva pues digamos que encontramos ese tipo de situaciones referente a lo que es la el plano cartesiano de la complejidad de implementación versus el impacto financiero encontramos que por grupos de cuentas las materias de perdón todo lo que tiene que ver con arrendamientos o leasing digamos que tienen unas características muy propias del mercado que las hacen diferenciar pero básicamente aquí lo que estamos viendo es como un semáforo de riesgos en donde lo primero que vemos es un cuadrante en donde están los riesgos de color verde es decir los que tienen una menor probabilidad de ocurrencia y que si llegase a ocurrir pues su impacto no sería tan grande no sería tan grande como estos que tenemos aquí en la parte roja que son riesgos que en el evento en que se logren digamos que detectar pues eso va a ayudar a generar en la organización unos planes orientados a mitigar la ocurrencia de ese tipo de riesgos ok entonces aquí vemos que dentro de lo verde es decir lo que no tiene exposición al riesgo son los inventarios y los arrendamientos bajo la característica de leasing en amarillo tenemos las inversiones y consolidación de inversiones los beneficios a empleados los impuestos de renta los impermen de activos el retiro de activos y discontinuidad de operaciones el reconocimiento de ingresos y la presentación de estados financieros entonces uno empieza a decir pero como así que está por aquí la presentación de estados financieros pues estamos tan mal pues si hay empresas de empresas por lo general este ítem debería estar aquí dentro de los verdes pero no le dio a esta empresa para lograrlo meter ahí y que más hay los que están en amarillo los riesgos que están en amarillo son aquellos que pues se pueden materializar pero su impacto no es tan importante para la organización ok entonces podemos hablar de inversiones y consolidación de esas inversiones beneficios a los empleados etcétera etcétera esto que ya lo habíamos leído y el otro componente de esta matriz de riesgos es básicamente lo que está acá en rojo es decir las provisiones las acciones en tesorería los activos fijos y propiedad de inversión las combinaciones de negocio los instrumentos financieros y la adopción del estándar internacional entonces básicamente ese es el plano cartesiano entre lo que es la comparación del impacto financiero versus la complejidad de la implementación ok y aquí aparece unos comparativos entre lo que es las NIF para pymes y las NIF completas similares versus las normas a modificar de Colgap ok entonces aquí aparece la descripción entonces en conceptos de moneda funcional moneda legal y moneda representación las NIF dan un lineamiento diferente para moneda legal funcional y de presentación y en Colgap pues básicamente la moneda era una sola el peso colombiano y no un único concepto de moneda ok también está lo que tiene lo que anteriormente se manejaba como los ajustes por inflación esto pues básicamente hoy solamente se da solo en economías hiperinflacionarias es donde se aplica el método inflacionario aquellas operaciones por fuerza de balance o cuentas de orden que pues ya no ya no digamos que el estándar no contempla ese tipo de actuar pero pues todavía las vemos por ahí en los PUC entonces eso hace pensar que todavía el tema o no se ha eliminado o en realidad tienen una muy buena justificación ante la DIAN para soportar un tipo de auditoría frente a esos ítems digamos que bajo NIF plenas y volviendo al punto de los conceptos de moneda funcional legal y moneda y moneda de presentación pues para las empresas de las NIF son unos lineamientos diferentes en moneda legal funcional y de presentación y para Colgap es que el peso colombiano como único concepto de moda pues hoy en día lo vemos como nuestra moneda está tan devaluada que pues básicamente no tenemos margen de maniobra y cada vez como que se hace más imposible hacer planes de viajar de estudiar en otro país de hacer otro tipo de actividad ¿por qué? porque el simple cambio un cambio de pesos a dólares ya está por el orden de los cuatro mil pesos entonces pues digamos que es muy difícil tratar de hacer ese tipo de situaciones entonces pues digamos que aquí esto hace ese tipo de comparativos les voy a publicar esta presentación para que la puedan leer con más calma para que puedan identificar qué fue lo que cambió de la NIF para pymes de las NIF completas versus el Colgap o sea el estándar internacional que anteriormente estaba implementado en Colombia que estaba regido básicamente por el decreto 2649 ¿ok? entonces aquí está también otro concepto que habla acerca de lo que son las NIF para pymes y las NIF completas similares versus las normas a modificar de Colgap está también las diferencias entre las NIF para pymes y las NIF completas en relación con las normas a modificar de Colgap a nivel de activos intangibles de plusvalía de propiedad planta y equipo diferencias entre instrumentos financieros costos de préstamos temas de investigación y desarrollo diferencias entre planes de beneficios definidos para empleados propiedad para inversión actividades no corrientes mantenidas para la venta inversiones en asociadas y negocios conjuntos estados financieros consolidados costos asociados con la combinación de negocios y componentes de los estados financieros entonces ¿qué incluyen los estados financieros? y aquí nos dice lo que los compone y esto pues básicamente es una diapositiva que nos muestra los efectos que vivieron algunas empresas a nivel mundial por el cambio o sea porque saltaron de su contabilidad antigua a el estándar internacional entonces por ejemplo Allianz que es una aseguradora tuvo una pérdida bueno tuvo una utilidad del 33% y un patrimonio del 45% Amadeus que es otra empresa europea tuvo una diferencia en términos unos resultados en diferencias porcentuales del 73% y un patrimonio que se vio disminuido en un 21% Biersdorf que es una empresa alemana tuvo unos unos resultados de manera negativa un 4% y tuvo el patrimonio tuvo un incremento del 12% BMW tuvo una diferencia en sus resultados del 18% y en temas de patrimonio su diferencia fue del 93% es decir aquí si vemos que hay una empresa mal es básicamente BMW y le sigue bueno la más mala es Múnich que tiene un patrimonio perdón está leyendo mal está Amadeus que tiene una disminución negativa del patrimonio en BMW pues el patrimonio subió hasta el 93% en Múnich subió hasta 158% la Volkswagen subió hasta el 113% pero cayó en temas de resultados cayó Interbrew Linde un 15% Metro un 16% T-Online 7% entonces esto tuvo un gran impacto hizo que muchas empresas tuvieran que replantear la forma de hacer negocios e inclusive cambiar su modelo de negocios todo eso fue lo que implicó la digamos que el hecho de haber dado el salto a la implementación de ese estándar internacional en nuestro país ok entonces para que se den cuenta que no fue un proceso sencillo no fue un proceso fácil y esto pues tiene una gran ventaja y es que sigue evolucionando se sigue moviendo en la medida en que las políticas de los diferentes gobiernos cambian o maduran y pues de esta manera eso hace que la misma el mismo estándar internacional tenga que ir evolucionando a la par de las nuevas dinámicas mundiales ok eso era lo que les quería comentar el día de hoy ya pues más que todo como para cerrar el curso tener perfectamente claro el impacto que tuvo el proceso de convergencia en los diferentes en las diferentes economías del mundo ok entonces nótese que no solamente nos afectó a Colombia como país esto también tuvo un impacto a nivel mundial y a nivel de grandes empresas o sea no solamente se fueron afectadas las empresas grandes acá en Colombia o las pymes acá en Colombia sino que eso fue un impacto a nivel mundial ok no sé si tienen alguna duda alguna inquietud frente al tema o frente a a otra cuestión de la materia ok entonces pues nada quedo atento a cualquier situación que se pueda presentar con el desarrollo de la actividad recuerde que la actividad la pueden entregar hasta el domingo a las 23 y 59 horas no les puedo dar más plazo porque tengo que calificar todo y debo entregar notas el miércoles ya digamos que yo les socializo les digo vía correo electrónico que ya pueden consultar las notas en la plataforma y de esta manera pues si hay alguna inconsistencia pues la vamos resolviendo en el transcurso de esa semana ok entonces pues si no hay dudas entonces pues les agradezco mucho la atención y estamos en contacto mientras damos las notas definitivas ok listo profe muchas gracias bueno ángel y a ti muchas gracias gracias profe muchas gracias a ustedes cuídense mucho estamos hablando ok chau chau